Sudamérica está en emergencia. Soy Fátima y vivo en un lugar donde la naturaleza es hermosa. Pero aquí y en varios países de Sudamérica, enfrentamos un gran problema, los incendios forestales. Y tú te preguntarás, ¿cómo nos afecta esto? Hay pérdidas humanas de animales, bosques y cultivos, que afectan a nuestra salud con problemas respiratorios. También impacta en nuestra economía local y la seguridad alimentaria. ¿Pero sabías que a las niñas nos afecta de una manera distinta? Cuando nuestras familias pierden sus cultivos, muchas veces a las niñas se nos pide dejar la escuela para hacernos cargo del trabajo del hogar. Cuando perdemos nuestros hogares, nuestras comunidades se vuelven más vulnerables y enfrentamos más riesgos de violencia. Si en la normalidad no se escuchan nuestras demandas en situaciones de crisis, es mucho peor. Este mes conmemoramos el Día de la Niña y es importante que todas y todos nos unamos en tiempos de crisis y emergencia para que seamos siempre niñas seguras. Día de la Niña Día de la Niña